¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y para hablarnos de este personaje tan misterioso de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, cómo no, nos tenía que acompañar nuestro eterno buscador de misterios bélicos, Daniel Ortega. Daniel, ¿cómo te encuentras? Muy bien compañero, aquí estamos predispuestos y más que dispuestos a hablar de esta figura tan misteriosa, ya verás tanto, bueno, tú lo conoces, tú lo conoces bastante, por cierto, pero ya verás cómo la audiencia va a responder a este nuevo programa, porque es una figura que para mí y para muchos de los que nos reunimos hoy en Las Ondas, despierta auténtica fascinación por su trabajo literario, o sea, es una pasada el trabajo que dejó Torrán, aunque veremos que también está rodeado por mucho misterio. Escritor alemán, aficionado al esoterismo, la historia y el medievalismo, miembro del partido nazi, miembro de las SS. ¿Quién era, Daniel, o Torrán? Bueno, pues Torrán vamos a definirlo como, para mí, un hombre polifacético. La primera vez que oí hablar de él fue hace un montón de años, me acuerdo que, como tú que has sido gran seguidor de Juan Antonio Cebrián en aquella mítica La Rosa de los Vientos, ¿verdad? Pues bueno, ahí de vez en cuando participaba un escritor y divulgador español, Carlos Canales Torres, que es un buen amigo y ha hecho el prólogo de algunos de mis libros. Recuerdo perfectamente aquella madrugada que hablaron de este personaje, ¿no?, de lo en estudio, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial y de los conflictos bélicos del siglo XX, pero también de lo que hay más allá, ¿no? Me encontré con este personaje aquella madrugada y desde entonces, pues siempre que he tenido ocasión he leído o bien sus obras o bien escritos de otros autores que han hablado de él, ¿no?, que lo llegaron a definir hasta como el Indiana Jones del Tercer Reich, ¿no? Vamos a ir citando algunos de sus aspectos más importantes, pero lo que tenemos que tener en claro desde ya es que era un tío polifacético, o sea, que además de ser un escritor, era una persona con grandes conocimientos en antropología, arqueología, temas esotéricos, pero él nació en una familia, la verdad, que más o menos humilde de clase media. Su padre era juez de una ciudad maguncia, ¿no?, una ciudad modesta en Alemania, y él, pues bueno, tal vez por esa influencia, ¿no?, de lo que tienes en casa, pues empezó estudiando Derecho y bueno, pasó por unas cuantas universidades, inclusive la de Heidelberg, pero además tenemos que tener en cuenta que en esos años 20, estamos hablando de que él permaneció, él nace en 1904, pero ya cuando está en esos años 20 que le pilla la época universitaria, ha terminado la Primera Guerra Mundial, en el 18, y fíjate la fecha que estamos manejando, los años 20, ¿quién está empezando a emerger como una alternativa al poder en Alemania? Pues ni más ni menos que el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. ¿Cómo se estudia esta historia o cómo lo estudian muchos alumnos que empiezan a sentir simpatía por, ya no por el Partido Nazi, a lo mejor, lógicamente, pues muchos sí, pero muchos estudiantes querían ver esa versión histórica germana de Alemania desde ese punto de vista volkisch o volkisch que se dice en alemán, ¿no?, desde el punto de vista del folclore. Lógicamente, la filosofía del Partido Nazi, pues apostaba pues por, ya la propia enseñanza, no voy a decir que tenía que ser sí o sí obligatoria en esta perspectiva, pero ellos, veremos luego una serie de sociedades que fundan, cómo trataban incluso que los propios estudiantes tuviesen una perspectiva más folclórica, más tradicional, germánica, de muchos de los conocimientos que adquirían en las universidades y, sobre todo, cuando estamos hablando de carreras como Historia, Filología y demás, que, bueno, el propio Otto Ramm fue un gran apasionado, ¿no?, de estas disciplinas. Tú ya hemos estado en el castillo de Bevelsburg, allí, por ejemplo, hay una leyenda, aunque sabemos que no es cierta, y esta cita que, bueno, el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, se inspiró sobre todo en las leyendas artúricas, ¿no?, en el rey Arturo, en esa mesa redonda con sus caballeros para forjar o dar forma a esa cripta de las SS, pero parece ser que Otto Ramm también tenía un cierto interés por los cátaros, por estas leyendas artúricas, como digo, incluso por Parsifal. Claro, si nos remontamos a su época del instituto, del colegio, pero sobre todo en la época adolescente, ¿no?, pues cuando tal vez muchos de nosotros, cuando hemos pasado por esa etapa, es cuando empiezas a desarrollar tus inclinaciones, pues me gusta más la ingeniería, me gusta más las ramas filosóficas, me gusta más las matemáticas, ¿no?, pues empiezas a tener ciertas preferencias, ¿no?, a nivel académico. Siempre hay un profesor, siempre va a haber alguien o un familiar o un amigo que, bueno, que va a ser ese primer resorte que te va a activar para que tú, posteriormente, pues investigues por tu cuenta. En este caso, pues fue uno de los profesores, en concreto uno que impartía materias relativas a la religión, que en ese instituto, pues empieza, digamos, a despertar el gusanillo de Otto Rahn por el tema de las religiones, sobre todo por el tema de los cátaros, ¿no?, del catarismo, e incluso, como bien decías, del tema de Parsifal. Parsifal, tenemos que remontarnos a la obra de Wolfram von Essenbach, que estamos hablando de una obra que supuestamente, ¿no?, se escribe en el siglo XIII, a comienzos del año 1200, este chaval, que entonces era Otto Rahn, un alumno más de instituto, empieza a quedarse totalmente fascinado por las leyendas artúricas, los caballeros de la mesa redonda, ese legado que van dejando, ¿no?, en la historia sobre la búsqueda del santo grial y, en concreto, por la figura de este caballero, ¿no?, de Parsifal, como él consigue ser uno de esos escogidos, ¿no?, uno de esos caballeros del rey Arturo, pero también esa lucha personal, ¿no?, que tiene el propio Parsifal a la hora de encontrar, ¿no?, el santo grial. Pensemos que tú seguramente lo conoces perfectamente el caso, porque en su día hubo un boom brutal, brutal, con estas películas protagonizadas por Tom Hanks, ¿no?, que ahora mismo me está patinando el título, las películas de la trama tuvieron muchísimo éxito en el cine y también en las novelas, y estamos hablando de esas películas donde Tom Hanks empieza a buscar una serie de datos, de información, por medio Europa y por medio mundo que le vinculan a este linaje que supuestamente son descendientes de Jesucristo, del mismo Jesucristo, ¿no? Ajá, todas las del código da Vinci. El código da Vinci, correcto. ¿Ves? A veces la memoria me patina. En este caso, Tom Hanks va persiguiendo, ¿no?, pues un linaje. En este caso que nos ocupa, si nos ponemos en la figura de Otto Ram, él busca lo contrario, él busca algo material. Digamos que la gran contraposición de quienes estudian el tema del Grial, hay unos que van por la parte del linaje, de la herencia de ensangre, ¿no? Como que el propio Jesucristo tiene una descendencia y llega hasta nuestros días y alguien tiene que ser los descendientes de Jesucristo, ¿no? Pero por otra parte, los investigadores o los estudiosos del tema, como en su día era el propio Otto Ram y otros tantos que le han seguido después, buscaban algo material, algo físico. El Grial en sí, el propio cáliz, ¿no?, de la última cena de Jesús antes de ser crucificado y supuestamente resucitado, ¿no? Esa copa es la que él buscaba. Él no tenía otros intereses más allá que el objeto físico. De hecho, cuando, recuerdo cuando estábamos hablando de estos temas a tantas horas de la madrugada allí en Bebelsburg, en Alemania, comentábamos que la disposición de la propia cripta del castillo de Bebelsburg contenía como 12 lugares, 12, digamos, columnas que hubiesen sido cortadas, que no ascendían hacia la bóveda, donde se podrían posar la idea que tanto sea, digamos, barajado, que era posar los 12 restos mortales, las 12, digamos, receptáculos o 12 vasijas que iban a contener los restos mortales de los 12 mejores seguidores de Heinrich Himmler, iban a estar allí. Pero también había un lugar muy extraño en el medio, si te acuerdas, ¿verdad?, esa especie de socavón que había en el suelo, donde supuestamente hay lugar para poner más objetos, supuestamente. Supuestamente, incluso dicen, el caldero, ese que se encontró en un lago, supuestamente también enterrado de oro macizo, dicen, supuestamente también, que es el que iba en el centro de esa cripta de las SS. Exacto, porque allí el propio Himmler, los más osados, dicen que quería llevar allí varios objetos de poder, entre ellos la lanza del destino, que, por cierto, ya todos los que saben un poco de estos temas, saben que Alemania, digamos, se anexiona a Austria y uno de los primeros objetos de poder que cogen estaba allí, en Viena. De hecho, limpian, digamos, el museo de lo que más les interesa y una de las cosas que estaban expuestas en este museo tan importante en Viena es la lanza del destino. Ese es uno de los primeros objetos de poder con los que se hace Heinrich Himmler. Luego veremos, hacia el final de la exposición, de la vida y obra de Otto Ramm, como tal vez el propio Himmler, una vez que, digamos, que la figura de Otto Ramm pasa a un segundo plano, ya veremos por qué, tal vez él, el propio Himmler, se siente capacitado de perseguir ese trabajo de Otto Ramm, va a seguir sus pasos y va a perseguir su objetivo principal, que es capturar el Grial. Ya tiene uno, o no sabemos si llegó a tener varios objetos de poder, pero el Grial está claro que lo persiguió hasta el día de su muerte. De hecho, no hace poco tú y yo estuvimos en Montserrat, en el monasterio, y él, el propio Himmler, estuvo allí. Estuvo allí en octubre del año 1940. No se sabe si estuvo detrás de los pasos del Grial, pero todos los pasos apuntan a que tú no vienes a España y visitas en Burgos. Tenemos aquí una catedral gótica impresionante, muy rodeada de misterio. Tenemos unas cuantas abadías, monasterios, que también han estado rodeados por bastante misterio. Bajó a Madrid, bajó al Escorial, bajó a Toledo, bajó por esas calles del Toledo tan relacionado con varias religiones en el pasado y que dicen que tal vez allí también hubiese alguno de esos objetos de poder que perseguía. Y luego encima termina el tour español, lo termina en Barcelona y sus alrededores. Para mí, este hombre del que estamos hablando hoy, Otto Ram, está muy fascinado por estos temas, por la parte física sobre todo, por lo que simboliza, pero es que a Himmler no le quitemos ningún peso porque él era otro de los grandes apasionados de estos temas y que incluso veremos luego cómo le ordena ciertos trabajos al propio Torra. Luego hablaremos del paso de Himmler por Monserrat y qué tiene que ver con los cátaros, etcétera, etcétera. El 27 de febrero de este año, o sea, hace relativamente poco, se aseguraba que finalmente los análisis hechos durante bastante tiempo daban por verídico que el cáliz que se expone en la Catedral de Valencia es el auténtico, ¿no? Pero yo siempre pongo esto en duda porque cómo saber realmente si esto es cierto, si no es cierto, si hubo un cáliz de la última cena, si es María Magdalena. Bueno, estos son hipótesis e historias que son para no dormir. Lo curioso, Dani, es que estamos hablando del nazismo, estamos hablando de las SS. Ellos llevaban a cabo rituales paganos, prácticamente odiaban todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué adquirir los objetos prácticamente relevantes del cristianismo, valga la redundancia? Claro, para mí, yo por lo que he leído del propio Otto Rahn, de Puño y Letra, de esos libros que nos ha dejado escritos desde los años 30, él siempre va a buscar el poder que, digamos, que emana de esos objetos. El propio Himmler, tú lo viste, en Bebelsburg, coge un castillo, lo restaura, lo convierte prácticamente en un proyecto de Vaticano de las SS. No sabremos nunca qué hubiese ocurrido si Alemania hubiese ganado la guerra, qué hubiese sido de Bebelsburg. Tú viste los planos junto conmigo y viste el proyecto faraónico que iban a haber preparado allí. Está claro que estaban buscando un lugar donde poner todos esos objetos. Nunca sabremos, a ciencia cierta, qué es lo que hubiesen pretendido hacer con ellos. Pero lo que está claro es que las leyendas, como por ejemplo el de la propia lanza de Longinos, que es la típica leyenda que hemos oído hasta la saciedad de que el ejército o el país que la posea será el que gane esas guerras en las que participe. De hecho, ahí tenemos, misteriosamente, Alemania. En el año 38 se anexiona a Austria, las SS se hacen con ese objeto de poder y empiezan unas campañas militares fascinantes hasta que empieza su declive en el año 41. Yo ahí lo dejo. Se hacen con la lanza de Longinos. Hay gente que puede creer que esto les infundió ese poder sobrenatural que pueden contener estos objetos de poder. Hay gente que podrá decir, no, pues mira, es que fue la táctica militar, sus estrategias las que les llevaron a las victorias. Pero lo que está claro es que con la desaparición de Otto Rahn, un firme creador en el poder que podían llegar a contener estos objetos, veremos cómo en el año 39 empieza una guerra mundial de la que Alemania va a empezar mal parada y el propio Otto Rahn no llega supuestamente con vida a ver el comienzo de esa guerra. Pero respondiendo a tu pregunta, yo estoy totalmente convencido de que Otto Rahn, lo mismo que Heinrich Himmler, era un firme creador, pero ferviente creador, que esos objetos, los que se podían hacer, atesoraban un poder que tal vez, empleando algunas fórmulas secretas, algunos rituales secretos, que independientemente de la religión que se haya hecho con su propiedad durante tantos siglos, independientemente de quién haya sido, puede pasar a manos paganas y utilizarlos en su propio beneficio. Es lo que ocurre con las armas, al fin y al cabo. ¿Quién nos dice que no podrían ser utilizados como unas armas, como unos objetos de poder que podrían cambiar el curso de los acontecimientos? Dices que Otto Rahn no llega a ver el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Himmler visita Montserrat en 1940. Ya con esto entendemos que Otto Rahn no vino con él. ¿Se perdió este paseo, esta búsqueda del Grial por España? Sí. De hecho, cuando he comentado antes que el propio Otto Rahn, en esa época del instituto, en esa época de la universidad, estamos hablando de los años 20, a finales de los años 20, estamos hablando de aproximadamente 1928 en adelante, hasta más o menos 1932, él va a hacerse una especie de viaje para, digamos que con muchas ganas, con mucho entusiasmo, recorrerse países como el sur, bueno, Francia, pero sobre todo el sur de Francia, Italia, incluso toca los Pirineos Españoles, también Suiza, lo que estaba buscando es material para cumplir un trabajo, que es su tesis doctoral. Durante ese tiempo, él lo que va a hacer es perseguir el sueño de desvelar qué fue de los entonces considerados herejes, de esos cátaros, ya que ellos habían estado en la Occitania, en esa zona sur-sureste de Francia, y para ello, pues bueno, él, lo que en principio eran unas pequeñas vacaciones que se iba a tomar en la zona de Languedoc, en el sur-sureste de Francia, bueno, él descubre unas ruinas de un castillo que es el de Montsegur, pero es que, vamos, leyendo sus propios libros, te das cuenta de que ese viaje para él le cambia absolutamente la vida, empieza a descubrir esas grutas que hay cerca de las montañas donde está tanto la antigua fortaleza de Montsegur como de otros sitios, y la verdad que el joven Otto Rand empieza a quedarse fascinado por todo aquello, ¿no? Fruto, para que veas cómo queda de fascinado este hombre en esos años, ¿no?, llega a escribir el primero de sus libros, que es Cruzada contra el Grial, y sale a la luz en el año 1933, justo en el momento en el que Adolf Hitler se alza con el poder en Alemania. A su regreso a Alemania, Otto Rand ya no es un desconocido, ya es alguien que en estos círculos esotéricos, en otros temas ocultistas, pero también en estos temas de los ancestros arios de los alemanes, pues ya es alguien conocido. De hecho, el propio Hitler, veremos luego que le va a reclutar para las SS, pero no hay que olvidarnos que el propio, para mí, el propio Rand va a ser uno de esos grandes expertos del siglo XX en tema de cátaros y en tema de objetos de poder, y eso lo va a trasladar en su propio libro, ¿no?, la Cruzada contra el Grial. De hecho, lo tengo ahora mismo, mientras hablamos, lo tengo aquí entre las manos, es una versión en inglés que me hice con ella hace unos cuantos años, y la verdad que su continuación, u otro libro aparte, que escribió posteriormente, que es la Lucifer's Court, lo llaman en inglés, la verdad, son dos libros para mí fascinantes, porque ya no solo te habla de lo que él opinaba, del Grial y de todo esto, ¿no?, te habla de la historia de los lugares por donde va pasando, te describe perfectamente esas cuevas de todos los sitios por donde ha ido pasando, cómo intenta verlo con los ojos de aquellos cátaros, qué pudieron sentir, ¿no?, durante el siglo XII, XIII, ¿no?, cuando estaban, digamos, en pleno auge, cómo es su declive, la verdad que es fascinante este libro, ¿no? Y yo aquí me quedo con, estoy así mirando sobre las páginas, me acuerdo, datos que subrayaban hace años, cómo él quiere hacer una distinción que yo creo que va a llamar la atención bastante a los oyentes, cuando Otto Ramsey leen algún día estos libros, va a ver cómo él se mete en la mente de los cátaros y lo hace de una forma perfecta, porque él adopta su pensamiento y tal vez por eso llega a comprender tanto y tan bien los lugares que pisa, ¿no?, en aquel viaje para documentarse para su tesis doctoral. Él habla en las líneas de este libro de cómo pueden los cristianos creer en un dios que supuestamente ha creado criaturas perfectas y un mundo perfecto. ¿Cómo los cristianos pueden creer en eso? Y dice, vamos a ver, nosotros vivimos en un mundo imperfecto, donde el ser humano sufre, donde la muerte es parte de la vida. ¿Cómo puede ser esa perfección? ¿Cómo los cristianos pueden adorar a un dios supuestamente perfecto que crea criaturas y un mundo imperfecto? Entonces él establece esa dualidad entre lo bueno y lo malo. Él llama a los cátaros como los puros, los auténticos, para que nos hagamos una idea. Y ellos hacían esa distinción entre los, digamos, un padre, digamos, superior, que no es que le llamen dios como tal, sino que le llamaban como un padre. Podemos acogernos a distintas traducciones, pero ellos consideraban que había alguien que podía regir con su energía este mundo, pero que está claro que las personas que seguían el catarismo, entre otras cuestiones, creían que este mundo era simplemente un lugar de paso, que solamente íbamos a estar aquí un tiempo y que el verdadero lugar que le pertenece al ser humano estaba más allá de este. Por lo tanto, digamos que la dualidad de lo bueno y lo malo, para Otto Ram, lo mismo que para los cátaros, digamos que Lucifer, llamémoslo de cualquier forma, es el encargado de crear este mundo, porque él es un ser imperfecto y es lo malo. Por lo tanto, para él, ese padre, ese padre que nos cuida desde un más allá, es el que nos garantizará la trascendencia de este mundo hacia el próximo, que será el realmente, el que nos aguarda y el que supuestamente es donde nos vamos a encontrar bien. Y simplemente nos podemos quedar también con símbolos que a mí me llaman bastante la atención, que podemos ver si alguien busca en un buscador de internet cruz de Occitania, va a haber una cruz de, digamos, como las típicas cuatro aspas, simétrica, pero que los bordes, los extremos se abren un poquito, digamos que se ramifican en cada borde en tres. Entonces tú multiplicas, dices, tengo cuatro aspas, tengo cuatro bordes, por tres, doce, doce puntitos, y dices, doce, doce caballeros artúricos, doce, el número de la perfección, los doce apóstoles, empiezas a elucubrar mil y una historias, y dices, este tío, está claro que lo que escribía no lo hacía por rellenar páginas. Yo creo que este tío nos ha dejado unas joyas impresionantes. Luego hay gente que dice que sí, la segunda parte de este libro, de la cruzada contra el guirial, el de Lucifer Scholz, como que sí es ya más antisemita y demás. Bueno, veremos que el propio Himmler y demás le encargan que escriba más libros, más material, y lógicamente ya no lo va a hacer con tanta libertad, como lo hace en este primer libro, que es a mí el que más me fascina de los dos, sino que va a estar un poquito más presionado, tal vez más dirigido, aunque gran parte del material ya lo había conseguido en estos viajes. Tal vez tiene que contentar un poco más a esos líderes de las SS, que tanto, tanto, veremos luego, le han protegido. Has dicho muy bien que Otto Rahn adoraba o le fascinaban. Los cátaros los consideraba puros, pero no olvidemos que los cátaros no eran ni más ni menos que una secta cristiana. En el fondo eran cristianos, conocidos también como albigenses, y que lo único que buscaban era la purificación de la iglesia de la época, porque la consideraban corrupta, la consideraban impura. Vamos, que consideraban que se estaban pasando todo un poco por el forro, ¿no? También, evidentemente, la fascinación de Otto Rahn tiene que ver porque los cátaros están muy relacionados con el tema del esoterismo. Sobre todo, has dicho un nombre muy importante, que es Monsegur. Todos, no voy a decir todos, pero prácticamente imagino que los lugares que recorrió Otto Rahn son los que conocemos como la Ruta de los Cátaros, que está entre medio de Francia y España. Y en esta ruta resalta precisamente este castillo, el castillo de Monsegur. Y también hay que tener en cuenta que los cátaros estos rituales, sobre todo, los llevaban a cabo en túneles, en cuevas, en bodegas, en lugares subterráneos. Y de aquí viene el paralelismo, el simbolismo con Monserrat, porque muchos aseguran que este castillo de Monsegur resguardó el Grial cuando José de Arimatea lo trajo desde Jerusalén, y que aquí hay túneles que conectan directamente con Monserrat. Con lo cual, fue esto lo que motivó a Himmler a Ira Monserrat en busca de este objeto de poder. No sé si esto lo conocía Otto Rahn, lo desconocía, pero para mí es asombroso. Digamos que me llama mucho la atención el tema, lo que he dicho antes, ¿no? Esta lucha que tienen contra esta religión, pero sin embargo él le fascinaba. Adoraba a los cátaros que en cierto modo eran una secta cristiana. Sí, totalmente de acuerdo, porque aunque él, bueno, digamos que va a estar con el paso de los años encuadrado en las SS, incluso va a estar encuadrado en las filas de la ANENERVE, ¿no? La típica organización que hemos ido 300.000 veces junto con la Sociedad de Stule y demás. La Sociedad ANENERVE, que se funda en el año 35, uno de los, digamos, personajes clave que están ahí en la sombra de esta ANENERVE va a ser el propio Heinrich Himmler, van a fundar o van a crear esta sociedad que se la llamaba Para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Va a ser como una especie de apoyo ideológico del Partido Nacional Socialista Alemán para divulgar, para realizar, digamos, estudios o programas de contenidos que apoyen a la ideología nazi, pero también para desarrollar esas teorías que estaban relacionadas con el pasado ario y hacer esas investigaciones sobre la raza germánica, esos antepasados, ¿no? Pero claro, estos antepasados todos tenían esas creencias paganas. Lo fascinante de Otto Ramesh que sabe separar eso y se queda con el tema de, tal vez, el ritual como que se aparta del cristianismo, como que son un colectivo que se da cuenta de que todo lo que se ha escrito, todo lo que nos viene enseñando la Iglesia Católica desde sus orígenes, no es correcto. Y por lo tanto hay alguien, como los cátaros, que se atreven a llevarles la contra y, de hecho, lo único que consiguen, llevando un poco la contraria a los cristianos, es que monten una cruzada contra ellos y los exterminen, ¿no?, en el año 1244. Fíjate lo que llega a escribir Otto Ramesh en el libro. Tengo la página abierta porque la quería citar. Voy traduciendo sobre la marcha del inglés, pero es que me parece una cita, yo creo, obligada para cualquiera que se lea este libro, porque la va a saborear, porque yo creo que deja bastante clara la posición de Otto Ramesh sobre lo que se ha escrito y lo que se cree sobre el cristianismo desde sus orígenes. Dice que Abraham era un mentiroso y que llegó a cometer adulterio. David, haciendo alusión al rey David, era un asesino y también un adultero. Y el resto de los mencionados en el Viejo Testamento tampoco se quedaban muy atrás. Eso es lo que decían los cátaros y eso es lo que él refuta con sus palabras en este texto. Y dice, más allá, justo al lado, dice que para ellos la ley de Jehová anunciaba a los judíos, a través de Moisés, digamos que, como lo pone aquí, a través de inspiraciones satánicas. Está como diciéndonos, cuidado, que lo que estáis creyendo, que es el cristianismo, lo más bueno del mundo. Cuidado con algunos de sus máximos exponentes que fijaros lo que hacen. Y así lo recoge el Antiguo Testamento. De hecho, si analizamos estos textos antiguos, yo no soy un experto en religiones, pero me ha llamado mucho la atención cómo tanto la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, cómo a través de parábolas expresan lo que era un sentimiento, una religión, desde sus orígenes. Tal vez, Otto Ram, yo estoy seguro que analizó estos textos y muchos más, y supo sacar el trigo de la paja, se quedó con lo interesante y llega a hacer estas afirmaciones. Y yo por eso, que es un poco lo que iba a esta pregunta, para mí Otto Ram sabe distinguir quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos o quiénes eran los que habían estado engañando durante mucho tiempo a sus seguidores y quiénes se dan cuenta de ese engaño y deciden hacer esa extisión de la rama fuerte de la religión que serían esos católicos. Por lo tanto, él tal vez simpatizó con los cátaros, vio los lugares por donde estuvieron transitando, en el sur sureste de Francia, cómo habían sido perseguidos y, lógicamente, había estado en los escenarios, en esas cuevas, en esas, entre comillas, catedrales subterráneas que ellos tanto veneraban y donde hacían sus reuniones, sus ritos y demás. De hecho, si me permites aquí una cita, hay quien asegura que tal vez los alemanes, teniendo en cuenta esta fecha que he dicho, de 1244, fue considerada la destrucción de los cátaros, la destrucción final, ya que es ahí cuando cae Monsegur. Hay una leyenda que brota de allí, de esa fecha tan remota, diciendo que dentro de siete siglos, dentro de 700 años, comenzará una nueva era. Y dices, bueno, sumas 1244 más 700 años, 1944. Estamos en la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué es lo interesante en ese año 1944 en la Segunda Guerra Mundial? Lo primero, que los Estados Unidos están comenzando a hacer pruebas con armas nucleares. Eso es, yo creo, un hecho incuestionable de que esas armas han cambiado la historia de la humanidad. Pero vámonos a algo tal vez de menos peso en la historia. O sí, depende cómo lo veamos. Yo desde el punto de vista militar lo tengo como uno de los puntos decisorios dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es esa primavera de 1944, que es el comienzo de la operación Bagration, la gran invasión de la URSS, de la Europa Occidental, hasta meterse en Alemania. Es decir, si el 22 de junio de 1941 se comenzó la Operación Barbarroja, invasión de Alemania, de la Unión Soviética, esta es la contrapartida, es la gran invasión de la URSS hacia el dominio de Europa. Ya sabemos todos lo que ocurrió después del año 45, el comienzo de esa Guerra Fría, las dos superpotencias, Estados Unidos contra la Unión Soviética, y que ha durado prácticamente hasta el comienzo de los años 90. Y eso comienza ahí, el germen de eso es el año 44. Son dos fechas, 1244 y 1244, siete siglos, pero alguien dijo que ese año, el 44, 700 años después iba a marcar un antes y un después. Yo creo que no anduvo nada desacertado. Algunos incluso llegan a decir que los cátalos tuvieron como cómplices a esos monjes, guerreros o más conocidos como los caballeros templarios. Pero bueno, eso ya es literatura aparte y para otro programa. Vayamos ahora, Dani, a ese ingreso de Otto Rahn en las SS. ¿Conoció a Himmler después de entrar en esta sociedad o fue antes que Himmler lo conocía a él? Bueno, fue muy curioso porque tal vez, bueno, lógicamente Himmler era ya un personaje archiconocido en Alemania, en esos años 30. Para que nos hagamos una idea, hemos hablado de un Himmler que va peregrinando por varios castillos hasta que se hace con uno, lo comentábamos en el programa de Belsburg, hace unos cuantos meses ya o incluso más de un año. Como en el año 33, hace una visita a Belsburg, se encandila del sitio y lo arrienda en 1934 y se empieza ahí sus actividades. Hitler ya sabía en aquella época perfectamente de la existencia de Otto Rahn y sabía perfectamente de lo que era capaz de hacer Otto Rahn. De hecho, lo comentábamos en su día en el programa, esa especie de Vaticano de la Orden de las SS que se iba a montar allí, tenía una parte que era dedicada a la investigación de la raza aria, de la herencia ancestral, de arqueología, antropología, y uno de los engranajes importantes iba a ser el propio Otto Rahn. De hecho, muchos de los informes que redactaba Otto Rahn para que llegaban finalmente a las manos de Himmler pasaron por Belsburg. De hecho, allí alguna vez, hablando con la gente que ya conocimos, ¿verdad?, en la visita, con Kirsten, la directora, Marcus, su mano derecha, pues, bueno, estos temas tal vez no les atraen tanto porque igual se van un poco más a otras cuestiones, pero sí que reconocen que allí hubo bastante meneo de papeles y documentos de estos temas tan misteriosos. Himmler, como comentaba antes, conocía a Otto Rahn y, de hecho, le llega un cierto día una comunicación a Otto Rahn. Estamos hablando de esos años 30, mediados, año 36, incluso hay quien apunta ese año como el decisorio, y le convoca a una reunión a una calle un poco siniestra de Berlín, que es Prince Albert Strasse, donde estaba la oficina de Heinrich Himmler. Le llega la comunicación y, bueno, con alguna conversación con conocidos o familiares, Otto Rahn, pues, digamos que le recriminaron, pero ¿cómo te mezclas con esta gente? ¿Cómo te mezclas con las SS? Y, bueno, él dijo, pues, mira, yo no es que me gane la vida escribiendo libros o con la arqueología, la antropología, esto no da para vivir. Dije, más o menos que debió contestar como algo así, ¿qué otra opción me quedaba? Si yo quería subsistir, por lo tanto, ingresó en las SS donde le garantizaban tres comidas al día. Hoy, ¿qué nos parece esto? Una chorrada, ¿no? Tres comidas al día. Bueno, es que pensemos que estamos en los años 30 y estamos en Alemania, ¿no? Que ha sido arrasada por una Primera Guerra Mundial, una crisis brutal, y que en el año 36, pues, bueno, está empezando a emerger económicamente, pues, con la figura de Adolf Hitler detrás. ¿Vas a decir tú que no a los que mandan? Ahí tenemos el dilema, ¿verdad? Así que tenemos ahí un gran problema. ¿Qué hacía este hombre? ¿Le decía que sí o le decía que no? El caso es que termina contactando con él. Himmler, lógicamente, le presta todos los recursos a su alcance para financiar expediciones a donde él quiera. De hecho, tenemos en su segundo libro, el Lucifer's Court, tenemos todo un amplio espectro de lugares que visita, que voy a citar unos cuantos que, vamos, más de uno le van a sorprender hasta dónde llegó este señor. Pues, bueno, pasó desde sitios como París, Toulouse, atravesó por los Pirineos, por Montsegur, estuvo en Carcassonne, estuvo en Puigcerdá, en Cataluña, igual te suena un poco esto. Sí, Puigcerdá, sí, nos suena, nos suena. Te suena un poco. Estuvo en Milán, estuvo en Roma, un montón de sitios hasta que termina en Islandia, en Reikhold. De hecho, este sitio, este último, marca un antes y un después porque va a ser, digamos, el último gran viaje. De hecho, a él no le gusta mucho este sitio, pero bueno, tal vez algunos dirigentes en la sombra de las SS le dijeron tienes que ir allí, tienes que ir a investigar, a saber lo que haces, digamos que a investigar y con tu buen saber y con tu buen hacer pues sacar toda la información posible. De hecho, empieza a tener ciertos roces con superiores. Aunque a él le han llegado a nombrar teniente de las SS, ha ido escalando dentro del organigrama de las SS, llega a tener ciertos desencuentros. De hecho, tal vez a él, tal vez, y me atrevo igual un poco a decir esto, pero tal vez conociéndole muchas veces a los autores a través de lo que escriben puedes llegar a creer que conoces un poco de cómo era su personalidad. De esa persona libre que era antes de publicar su primer libro, ese joven entusiasta que se recorría los países como si no hubiese un mañana, que le encantaba ver sitios relacionados con los cátaros, a publicar este libro, ser una persona más o menos famosa, estar relacionado con las SS y de repente te imponen casi una ruta de viajes, es decir, trabajar bajo una presión que no digamos que no estuviese preparado para hacerlo, pero tal vez no era su forma de trabajar. De hecho, fruto de esos roces, pues termina en un campo de concentración en Dachau, termina como simple guardia y lo hace en la fase final del 37, desde septiembre más o menos hasta diciembre del 37. ¿Qué ocurre? Que se da cuenta de que Dachau, el primer campo de concentración que se monta en Alemania cerquita de Múnich, pues bueno, él básicamente considera aquello un infierno, una pesadilla y pues va a comenzar un año, el siguiente, el año 38, que va a ser un auténtico suplicio para él. Año 37, como dices, el campo de concentración de Dachau, pero vayámonos tres años atrás, en 1934, cuando Himmler firma ese arrendamiento por Bevelsburg por 100 años. ¿Qué tiene que ver Otorran y esas reliquias mágicas que supuestamente estuvieron dentro de esta fortaleza triangular? Claro, nosotros cuando hicimos la visita a Bevelsburg, si te acuerdas, meternos en aquella cripta, yo recuerdo la cara de todos los que ibais en el equipo, porque es la misma cara que puse yo seguro cuando puse allí por primera vez en 2015 y quedé totalmente fascinado. Yo creo que todos los que estábamos en el equipo en aquel momento, entramos allí gracias al gran favor que nos hizo la directora y Marcus, su mano derecha, que nos dejaron acceder a cualquier parte del castillo, fuera de horarios de atención al público inclusive. Yo creo que visitar la cripta de ese castillo, yo creo que tú lo experimentaste, es un lugar que sobrecoge, que invita a la reflexión y al respeto sobre lo que puede venir más allá de nuestra existencia. Yo creo que dentro de ese castillo, sobre todo en esa cripta, te sientes un comino en mitad del universo, porque eso, esa torre norte del castillo es la punta de lanza de lo que iba a ser ese plano donde los SS, Heinrich Himmler en la cabeza, iban a montar ese gran Vaticano de la Orden Negra, de las SS. Un centro mágico, un centro de poder donde si llegan a, yo creo, a meter todos esos objetos de poder que tenían en mente hacer, nunca sabremos hasta dónde podrían haber llegado las SS y los alemanes en aquella Segunda Guerra Mundial. Para mí en ese año 34 que es cuando arrindan el castillo empiezan con esas remodelaciones, bien comentábamos en su día que eso iba a ser una escuela de líderes del mañana de Alemania donde iba a formarse esa élite y ya no sólo desde un punto de vista académico sino desde el punto de vista político, militar, pero ojo, también desde el punto ideológico, digamos religioso y desde el punto de vista ideológico ancestral, de esos germanos, esos arios que su herencia más directa iban a ser esos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso aderezado con lo que podrían haber llegado a hacer con esos objetos de poder es lo que da para mí auténtico pánico cuando estás allí dentro, que dices bueno, somos un comino en este lugar, imagínate en el universo, pero ¿y si llegan a tener esos objetos de poder? O al menos tal vez pudieron haber tenido alguno y si hubiesen tenido todos, ¿qué podrían haber llegado a hacer? Para mí Otorram cuando se le invita a sumarse a este proyecto es porque era uno de los mayores expertos en su época tanto del tema de los cátaros pero sobre todo desde el punto de vista de esos objetos de poder. Yo creo que a él le utilizaron hasta que no pudo más y luego si quieres comentamos ya ese declive de Otorram terminó exhausto y ya pues bueno su asesoramiento a las SS ya cuando empezó a ser digamos tuvo un rendimiento menor de lo que se esperaba de él es cuando empezó a tener graves problemas con las SS y con el propio Himmler que intentó amparar hasta el final pero veremos que no pudo ser así. Entonces entendemos que Otorram estuvo en el castillo de Bevelsburg. Uf, yo no apostaría no apostaría por su presencia allí ojo documentalmente no está avalado yo en Bevelsburg tú también estuviste allí no pudimos comprobar que llegase a estar también es interesante saber que Bevelsburg era un lugar clasificado como alto secreto de hecho si te acuerdas cuando dábamos algún paseo con el resto del equipo por aquel pueblo yo os comenté más o menos dónde estaba el perímetro de seguridad alrededor del castillo era bastante amplio por lo tanto llegar allí en un coche totalmente amparado por la oscuridad es imposible identificar quién entra y quién sale de aquel lugar fíjate cómo era aquello de noche daba miedo por lo tanto entrar y salir de aquel castillo en el más absoluto anonimato sería cuestión sencilla yo no sé si llego a estar allí es algo que jamás he podido contrastar y ya me conoces que soy muy minucioso cuando me pongo a investigar algo y yo no apostaría 100% que él estuvo allí si entró perdón perdón Ali que te interrumpa es que nunca pregunté nosotros cuando estuvimos en Bevelsburg preguntamos bueno qué personajes de los altos mandos nazis estuvieron en ese castillo claro a Otto Rahn yo no sé si se le considera un alto personaje o sencillamente un personaje pues como otro cualquiera era un máximo un teniente no no pudo no pudo llegar a ser clasificado como un alto dirigente ni mucho menos ahí estábamos fíjate cuando cuando estábamos viendo las fotografías que previamente habíamos intercambiado en España de esos altos cargos que estuvieron por allí ahí pasó gente de la talla de Hendricks perdón aparte de Hendricks Himmler de Reinhard Heydrich estamos hablando del jefe de la ASD del servicio de secreto y de seguridad de la Alemania de aquella época pasaron generales es algo que este hombre Otto Rahn por mucho que fuese Oberstunfiga un mero teniente no quedaría como alguien ahí como muy 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 importante de hecho quien comandaba el propio castillo el servicio de seguridad era un capitán tal vez máximo el que estuviese al cargo llegó a ser un coronel por lo tanto un mero teniente hubiese pasado para mí totalmente desapercibido bueno vamos a dejarlo en el tintero la próxima vez que volvamos a Bebensburg directamente preguntaremos si Otto Rahn estuvo allí o no porque quizás el hecho de haber preguntado por los altos mandos hizo que otros personajes importantes en la historia del esoterismo nazi pues hubieran quedado fuera fuera de ese espectro de lo que nosotros estábamos buscando quizás la pregunta no fue la más la más adecuada volviendo a la historia de este personaje hay un momento en el que Himmler le hace volver a Francia eso es ya tenemos que volver a ese año 37 antes de su partida a Dajau digamos que él va a volver sobre sus pasos de esa época de estudiante o post estudiante mejor dicho para ir ya casi a hacer un viaje por encargo de hecho esa zona esa zona que él ya conocía perfectamente ese sureste de Francia Languedoc y demás va ampliando va intentando cada vez pues con más desesperación y frustración para él encontrar el el santo Grial pensemos que él está buscando un objeto es algo físico lo que está buscando no tiene interés en otra cosa más allá que eso ¿cuáles son los dos objetos que él iba persiguiendo como loco? en primer lugar ese cáliz que hemos citado pero por otra parte hay otros autores que dicen que el Grial ya no es que solo sea el tema físico de la copa es que podía ser supuestamente esa piedra del Grial que hay quien dice que si era una una gema caída de una corona o de la propia cabeza de Lucifer por lo tanto ¿cuál de esos dos objetos estaba buscando? el Grial la piedra brotada de la cabeza o caída de la cabeza de Lucifer cualquiera que fuese el caso estaba buscando algo físico yo entiendo que la frustración para él tuvo que ser monumental era uno de los mayores expertos en el mundo en aquella época de estos temas y no llegar a encontrarlo con todo su saber tuvo que ser frustrante él iba con un equipo de gente pensemos que no eran grandes expertos él era el gran experto el que lideraba la expedición con él con todos los respetos iba gente de pico y pala es gente que le decía tienes que excavar aquí tienes que abrir aquí un paso para entrar a esta gruta él dirigía él tenía la información los planos los datos él entraba a los sitios investigaba pero no encontraba por mucho que lo intentase lo que él iba a buscar allí no quedan esos objetos físicos por lo tanto esa falta de resultados estamos hablando de que tienes que reportar directamente además de otros altos cargos de las SS tienes que reportar al propio Himmler y no estás consiguiendo tus objetivos la frustración tuya como profesional se va a acabar contagiando a la de tus superiores por lo tanto para mí ese año 37 le va a marcar como un comienzo casi casi de su declive el peor va a ser el 38 sin duda pero ese año 37 que se lo obliga a volver a esos sitios ya pues para tomar más notas configurar un segundo libro incluso Himmler tenía proyectado que escribiese más libros por encargo con tal vez mayor carga antisemita con más rollos que no vienen al caso pero Otorram ya no estaba a gusto y lo peor de todo es que no encontraba aquello que andaba buscando en un lugar que conocía casi casi como la palma de su mano como bien dices estos jerarcas en este caso Himmler era una persona que quería resultados y no ya sabíamos lo que pasaba matarile y este personaje que tengo en pantalla cualquiera que busque la imagen de Otorram os aseguro que es todo lo contrario pero absolutamente todo lo contrario a lo que esperamos de un SS o de un nazi pero bueno como tú bien dices entra en declive quizás porque no obtiene lo que él quiere no consigue encontrar eso que prácticamente no ha encontrado nunca nadie quizás porque no exista quien sabe y decide abandonar las SS y mi primera pregunta Dani es ¿es posible abandonar las SS sin tener consecuencias? no esto ya tiene trampa vamos a ver lo primero abandonar las SS depende quién y cuándo y puede decir bueno qué respuesta más ambigua has dado bueno vamos a diseccionarla depende quién Otorram estaba muy vinculado a Heinrich Himmler de alguna forma cuando empieza a no obtener resultados cuando empieza a ponerse entredicho su trabajo él entra bueno ha visto lo que hay en Dajau empieza a entrar en una especie de depresión de un bucle del que no va a salir empieza a tener grandes problemas con el alcohol monta espectáculos aquí y allá de alguna forma le llaman la atención no es el SS modélico como tú has dicho ya en el porte sino es que bueno tiene una pinta que dice bueno pues ha sido un hombre escuchimizado una cabeza así un poco verdad con una forma un poco rara una mirada así como abatida una forma ya un poco rara ya físicamente ya es una persona que llama la atención por no ser efectivamente eso un ejemplo perfecto del SS Ario que tantas veces hemos visto en fotos de propaganda de la época es todo lo contrario de hecho para que nos hagamos una idea cuando digo depende de quién pues bueno él si hubiese sido un alto cargo de estilo Heydrich oficial modélico tal si hubiese dejado las SS pues vamos estaría liquidado al día siguiente en este caso nuestro otro RAM se le empiezan a pedir documentos como la herencia digamos racial ese certificado que había que tener sobre todo si eras oficial de las SS o alto cargo del partido y demás tenías que demostrar que hasta el año 1750 tú eras de ascendencia aria o por lo menos que tu sangre tenía que estar limpia de trazas judías de sangre judía él se las ingenia para tonto no era para vincular su familia con la del propio Himmler por lo tanto eso le hacía prácticamente intocable hasta que su suerte cambia ¿qué quiero decir con que su suerte cambia? bueno empieza a hacer cosas un comportamiento impropio de un oficial de las SS por eso le empiezan a llamar la atención lo que digo empieza a tener problemas con el alcohol pero es que encima se le acusa de que ha tenido algún comportamiento un poquito raro con algún hombre es decir que se le empieza se empieza a insinuar que tiene tendencias homosexuales entonces pues bueno sota caballo rey en aquella época alcoholismo y homosexual pues dos cuestiones que de cara a la galería no interesan a las SS por mucho que Heinrich Himmler le intenta arropar con todos los recursos y con su propia influencia es algo que bueno de hecho al propio Himmler se dice que le hizo llegar un ejemplar de alguno de los libros de Otto Rama al propio Hitler si tú vas a regalar a Hitler un libro de un autor que es un borracho y que es un homosexual pues bueno ¿cómo quedas tú de cara al Führer? todopoderoso ¿no? menos bien de cualquier forma por lo tanto Otto Rama de alguna forma renuncia a un escrito diciendo que por razones importantes que no va a plasmar por escrito pues que deja las SS y eso lo va a hacer en un febrero del 39 prácticamente a finales del 39 perdón del febrero del año 1939 si no me falla la memoria Heinrich Himmler digamos que le concede el vete ¿vale? de acuerdo y entonces pues bueno es cuando hay autores que dicen que si a partir de ahí el seguimiento que le estaba haciendo la gesta pues hasta entonces empieza a ser ya brutal o sea es un seguimiento un hostigamiento pero vamos brutal en este caso nuestro Otto Rama pues vamos a ver que no soporta tal vez la presión de ser perseguido tal vez no aguanta la decepción interna que tiene ¿no? de no haber conseguido su objetivo su meta pensemos que es un desde chaval ha adorado el tema del Grial de los cátaros y lo ha tenido tan cerca a lo mejor y no lo ha podido conseguir que se ve frustrado se marcha de las SS se renuncia de esa orden de la que digamos que sale por patas porque ya no comulga con lo que hay ahí por mucho que esté en la sociedad Zandenerve que haya recursos ilimitados casi casi a su disposición por parte de Himmler ya le tachan de alcohólico de homosexual por mucho que él intenta lavar su imagen diciendo que no va a volver a beber que no va a tener problemas eso ya no hay quien lo detenga ¿no? y veremos que a mediados de marzo pues termina bastante mal pero bueno hay quien dice que se suicidó ahora si quieres lo detallamos hay gente que dice que le suicidaron o gente que dice que sobrevivió y que todavía estaba vivo por ahí no hace mucho te iba a preguntar si el propio Hitler conocía a Otto Rahn pero bueno ya con tu argumento de que Himmler le regaló un libro de un homo sexual y borracho entiendo que personalmente no se conocían sencillamente supongo que Hitler sabría de él por la existencia o por lo que le contaría Himmler claro Himmler lógicamente de estos temas ante Hitler no es que presupiese mucho del tema del ocultismo del esoterismo a ver Hitler hay quien le pone de que era un ocultista empedernido que le encantaba el tema del esoterismo ciencias ocultas y otros autores que dicen todo lo contrario a ver Hitler lo mismo que muchos líderes políticos del siglo XX en concreto en la época de la segunda guerra mundial tenía sus astrónomos sus astrólogos y sus videntes y sus dobles o sea tenía de todo lo venían con un séquito detrás entonces estar al tanto de lo que hacía Himmler para él no es que fuese algo que estuviese oculto sí que conocía parte de la actividad que hacía Himmler pero también era hay que acordarnos que estamos en los años 30 casi años 40 que Otto Ram es una suerte de Indiana Jones que ha hecho sus expediciones aquí y allá no estamos hablando de gente como Shaffer que se marcha a una expedición al Tíbet que esa también podemos tratarla casi casi en otro programa monográfico porque trae cola donde supuestamente esa expedición de Shaffer va hasta el Tíbet dura largos meses y van en busca de evidencias de que los Arios entraron a este mundo por allí por el Tíbet entre otros lugares esa es una expedición que estuvo alentada por la propaganda bueno vamos adiestro y siniestro pero la propaganda del régimen en el caso de Otto Ram pues tampoco es que le encumbrase a la categoría de héroe pero era un era un personaje muy muy conocido en los círculos donde interesaban estos temas es como si alguien habla de Michael Schumacher o de Fernando Alonso en la Fórmula 1 todo el mundo les conoce a los que les gusta esa rama del deporte pues aquí ocurría lo mismo Hitler pues bueno termina supuestamente con un libro de este hombre pero el que responde ante él es el propio Himmler para mí Hitler estuvo al corriente seguramente de algunas de las actividades de Otto Ram seguro porque todo aquello que sobresalía en aquella Alemania del régimen de Otto Hitler todo lo que era positivo que era algo de lo que presumir se encumbraba al máximo entonces para mí para mi gusto para mi entender yo creo que Hitler sabía de él y tal vez tal vez pudiese haberse producido algún encuentro entre bambalinas entre ellos y Himmler yo vamos no lo considero como algo descabellado ni mucho menos se suicidó lo suicidaron se marchó me viene otro personaje a la cabeza este sí que era realmente un crack de esto era un cabeza que bueno le dieron dos opciones o bien te subes con nosotros en el coche te tomas esta pastillita o esta cápsula y tu familia cobra un dineral enorme de por vida y quedas como un héroe o bien te fusilamos y te humillamos y tu familia tiene que exiliarse este personaje no era ni más ni menos que Irwin Rommel o sea estos señores cuando a alguien no les interesaba o ya no les venía bien tenían por costumbre eliminarlos quizás Otorran pasó por la misma situación claro en el caso de Irwin Rommel que vamos es otro personaje que nos da para un monográfico ya no solo por sus aportaciones militares al siglo XX sino por lo que hizo entre bambalinas es bastante interesante yo estoy seguro que aplicaron la misma técnica en cuanto Rommel en su día no les interesó o demostraron que aunque fue con alfileres que estaba involucrado con la operación Valkyria ese atentado que hubo en julio del 44 en Rastenburg en Prusia Oriental donde se intentaron cargar a Hitler con esa maleta explosiva engancharon a cualquiera que estaba mínimamente mínimamente enlazado con aquel atentado lógicamente conde von Stauffenberg fue el primero en caer junto con los más con los cerebros de la operación que pillaron pero es que se fueron cargando hermanos hijos primos todo lo que pillaron estamos hablando de más de dos mil personas que se cargaron por un atentado o sea en el caso de este señor que bueno era no tenía lógicamente la categoría de héroe nacional que en aquella época tenía tenía Rommel pero bueno este dentro de los círculos que hemos citado antes era una figura más que respetada si a Rommel le dijeron súbete al coche y en un momento dado te tomas la cápsula de cianuro o te pegamos el tiro tú escoges y es lo que hizo suicidarse en el caso de Otto Ram es muy curioso porque en el año que hemos citado antes cuando hablábamos de Montsegur en el año 1244 a mediados de marzo un 16 de marzo es cuando queman en las inmediaciones de la fortaleza de Montsegur queman a los últimos cátaros que digamos que no abjuran o que no rechazan ser cátaros es decir que no se vuelven al catolicismo o al cristianismo sino que siguen en sus 13 siguen siendo cátaros hasta el final entonces hay una masacre de cátaros y los queman literalmente fíjate Jorge que curiosa es la historia que pasados varios siglos en el año 1939 no un 16 de marzo un poquito antes un 13 de marzo Otto Ram decide en Austria subirse al Bildenkeiser a esta elevación se sube pipipipipi el solito y supuestamente practica la la endura cátara es decir se deja morir de hambre en un lugar apartado o ya no ya no de hambre sino se deja morir a saber la de días que estuvo paseando o deambulando por aquellas montañas el caso es que quien practica ese ritual que muchas tú lo conoces mil veces mejor que yo sabes que hay muchas religiones o pueblos ancestros desde los indios hasta un montón de religiones que cuando los mayores ya digamos que van a ser una carga para la sociedad o para el grupo en el que están integrados se marchan a un bosque se marchan a un monte se van a un desierto y se dejan morir de inanición de sed o por las condiciones climáticas y en este caso el propio el propio otorram decidió subirse a este monte a esta montaña y se lo encontraron pues te puedes imaginar con las temperaturas que podría haber allí en marzo como se encontraron a este hombre pues totalmente machacado por las condiciones climatológicas y supuestamente pues muerto de inanición o de sed o de cualquier cosa pero el caso incluso de una hipotermia lógicamente pero el caso es que él se apartó y siguió ese camino hacia el encuentro de una puerta hacia el más allá practicando ese rito de quitarse del medio de este mundo decía esto porque no es extraño que Himmler se deshiciera de todo aquello que en un momento quiso o tuvo aprecio otro caso es Heidrich cuando en su momento se dice que el atentado que sufre podría haber sobrevivido si Himmler hubiera querido enviarle a los médicos a tiempo pero que no lo hizo porque de esta manera se lo quitaba de en medio porque era como como podríamos calificarlo quizás su competencia Sí, total hay que pensar que Regear Heidrich era el jefe o llamémoslo así el gobernante del protectorado de Bohemia Moravia lo que soy hagamos una idea así muy vagamente República Checa a este señor pues le montan un atentado a la operación Antropoid y al tío pues bueno hay que ver que la secuencia de su intento de asesinato directo bueno roza lo cómico en algunos momentos o lo desesperado absoluto para otros pero le tiran una granada queda mal herido se levanta del coche pega cuatro tiros a su agresor intenta liquidarlo y él termina envenenándose porque una de las fibras de la tapicería era de si no me equivoco era una crin de caballo estaba hecho a base de pelos de caballo y se le queda insertado en el cuerpo no lo extraen y se termina por envenenarse y podrían haber enviado lógicamente Himmler a sus mejores médicos desde Alemania para que le prestasen la asistencia de vida y se hubiese salvado para mí Reinhard Heydrich era el sin duda si no el sucesor de Himmler vamos se lo podría haber quitado del medio en cuanto hubiese acumulado mucho más poder a ver esto es divagar pero yo considero que Reinhard Heydrich estaba acumulando tal cantidad de poder que de un momento a otro a un renuncio un mal paso de Himmler de cara al propio Hitler se lo podría haber quitado del medio yo no tengo la menor duda y más tratándose de Heydrich era un tío no le voy a catalogar yo pero vamos muchos sitios lo han catalogado de arribista entonces no sería extraño y en este caso pues nuestro Otto Ram del que tanto estamos hablando hoy para mí una figura digna de estudio yo creo que muchos de los que nos están escuchando hoy van a van a investigar por su cuenta van a hacer unos hallazgos que se van a sorprender verán como cuando este señor pues no consigue los objetivos que se le han planteado incluso que llega no a ponerse abiertamente al régimen sino que tal vez intenta desvincularse como esa asociación esa Nenerve como esas SS donde él se ha vinculado tan estrechamente pues por tal vez por mera cuestión de supervivencia en un principio o porque iba a ser un trampolín para sus trabajos pues como termina rechazándolo y como termina pagándolo con su propia vida según unos dicen que se suicida otros dicen que lo liquidan y termina su cadáver allí pero es que hay quien dice que que terminó que aquel no era su cuerpo y que tal vez fingió su muerte y siguió con sus investigaciones más allá de aquel año 1939 yo tengo yo creo yo creo mi opinión personal que otro ram fue el que encontraron muerto porque alguien de su talento acusado de homosexualidad con los problemas que tuvo no fue capaz de asumir el mundo tan cambiante que imperaba en aquel momento a punto de estallar una guerra y que bueno pues que su trabajo no se valoró lo que se tuvo que haber valorado y pues bueno terminó pues como muchos grandes genios del siglo XX hemos visto y de otros años de otros siglos han terminado pues quitándose del medio por frustración por desesperación o tal vez porque no querían continuar en este mundo y querían ver que había más allá o Torran no sabemos si lo asesinan si lo obligan a suicidarse si se suicida él sea como fuere el caso es que esta figura fallece el eterno buscador del grial desaparece y alguien tiene que coger su batuta quizás fuera Himmler pues mira te voy a decir uno de ellos lógicamente es Himmler ya en el año 1940 ya tiene montado su castillo de Bevelsburg ya está ahí maquinando sus planes para el futuro en el año 1940 en ese octubre hemos dicho que viene a España viene buscando da una vuelta por aquí es muy curioso todo de hecho llega a visitar algunos campos de concentración campos de internamiento de trabajos forzados que tenía Franco instalados en España en aquella época incluso llega a asegurar que bueno que le parece ciertamente excesivo la represión sobre los presos ya que les podía utilizar como mano de obra es algo que está ahí escrito y dices joder este tío ha montado a Hau y viene aquí a dar lecciones o sea es algo que es muy curioso pero luego bueno me río por no llorar porque dices madre mía no sabes que es peor lo de aquí o lo de allí y es que encima vienes a dar lecciones pero bueno él lo que está claro es que vino aquí a buscar unos objetos de poder que él había oído él tenía ahí los trabajos previos de Otto Ram y quiso yo creo que tantear el terreno de hecho tú y yo lo pudimos comprobar en la visita que hicimos no hace mucho a Montserrat cómo llegó él allí exigiendo que se le señasen un montón de historias aquí en Burgos también estuvo casi una jornada estuvo por aquí visitó la catedral dicen que hizo alguna escapada por ahí que no ha quedado muy del todo documentada pero bueno aquí tampoco es que haga un clima muy bueno ya que el sábado si mal no recuerdo hasta el propio alcalde dictó un bando diciendo que tenía que la población de Burgos salir de las calles a coger como se merecía al Reich Führer del Tercer Reich de las SS pero el caso es que bueno yo he tenido la oportunidad de ver en el archivo municipal documentación de época está bastante bien documentada la visita de él pero hay algún hueco por ahí que dices tal vez terminó en alguna abadía que tenemos cerca de lo que es el núcleo urbano de Burgos vete a saber que fue buscando por allí es un misterio la visita de Himmler a España él fue yo creo uno de los sucesores de Ram lógicamente Himmler tenía cosas más importantes que hacer que buscar esto desde el punto de vista de sus siniestros cometidos pero es que luego en el año 43 agárrate con el dato que voy a decir manda a ni más ni menos que a Otto Scorsini si quieres un día podremos hablar de él porque es otra figura también impresionante desde el punto de vista militar también está muy envuelta en misterio manda este señor liberador en el Gran Sasso de Mussolini ni más ni menos un hombre que ha saltado catapultado a la fama por esa acción de rescatar con un comando de paracaidistas a Benito Mussolini de su cautiverio sin pegar un tiro es algo meritorio las cosas como son y a este tío lo enchufa en junio del 43 a un viaje de nuevo al sureste de Francia y va a volver sobre los pasos de Otto Ram y le manda con científicos le manda con gente con Otto Ram no de su nivel pero sí gente entendida en los temas y no logran encontrar absolutamente nada impresionante la visita de Otto Skorseni a este sitio Otto Skorseni o más conocido como el hombre más peligroso y fácilmente reconocible por esa cicatriz que le cruzaba toda la cara cierto cierto si no me fuera de memoria por un lance en esgrima pensamos que gente como Reinhard Heydrich que también se batió en duelo en esgrima de dos grandes tiradores de esgrima por cierto ¿qué legado ha quedado de Otto Ram en la actualidad? pues lo sencillo sería decir sus libros sus escritos para mí el legado de Otto Ram para mí es yo creo que cualquier persona incluyendo tú y yo que nos gusta la investigación la documentación de los trabajos que hacemos independientemente de la materia en la que sea pero sobre todo cuando hablamos de temas históricos temas así un poco relacionados con el misterio con el ocultismo con estas ciencias con el esoterismo Otto Ram yo creo que sienta un pilar importante un antes y un después ya que su metodología es decir visitar los sitios empaparte independientemente del tiempo que te requiera estar allí él lo recorre lo experimenta investiga lo vive para mí es un auténtico investigador de campo eso es lo primero es también un experto en la materia que trata él se documenta antes de los viajes hace lo imposible por ser el mejor en su campo y bueno de hecho ahí lo demostró durante el breve espacio de tiempo que tuvo lugar para demostrarlo escribió estos dos magníficos libros que yo recomiendo su lectura recomiendo también que se investigue en su biografía porque el legado ya no solo son sus libros sino es la forma de hacernos ver la vida de hacernos ver que a través de la investigación ya no solo en los documentos y en los libros sino en el campo en las investigaciones sobre el terreno vamos a poder poner en práctica todo lo que hemos estudiado previamente lo vamos a poder contrastar y lo más importante que cuando llegas de nuevo a tu punto de partida cuando estás tú solo esas horas interminables delante del teclado delante de tus apuntes de tus notas cómo vas configurando todo lo que has la historia ese hilo conductor que te ha llevado desde el comienzo hasta el final de tu particular aventura le hace ver con espíritu crítico todo 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 dato que ha recabado en su viaje fíjate la cita que he hecho de cómo pone en entredicho lo que se comentaba en el antiguo testamento cómo pone a parir a los grandes protagonistas o de los grandes protagonistas de esos textos bíblicos investigando sobre qué fueron qué hicieron por qué él está en desacuerdo con aquellos con los cristianos y por qué él está de acuerdo con esa escisión con los cátaros esa dualidad que nos hace presenciar que nos hace saborear entre el bien y el mal por qué el dios en el que creen los cristianos no es correcto está lleno de contradicciones es un ser que tiene que ser a la fuerza imperfecto porque crea cosas imperfectas eso se lo deja al mal a Lucifer el dios nuestro no puede definirse en una palabra tiene que ser un padre alguien que vigila por nosotros más allá de este mundo y eso es para mí su verdadero legado esa forma crítica con la que tenemos que pensar para evitar caer en aborregamientos en juicios de valor fáciles y yo creo que por desgracia hoy en día creo que lo hemos comentado fuera de antena en más de una ocasión que hoy en día por desgracia jóvenes adultos mayores más que nunca hoy tenemos la capacidad de acceder a montones de información con un clic del ratón a un montón de información pero muchas veces la gente se cree la primera noticia que ve no contrasta y suelta repite como loros a veces viviendo en esta sociedad involucionada donde hay que apuntarse a las modas para creer ser alguien hay que contar con esto y con lo otro para creer ser alguien y al fin y al cabo lo único que te hace es ser parte de una masa informe sin nada sin brillo sin personalidad y otro rant ya en aquellos años 20 años 30 apostaba por esto que estamos diciendo y yo creo que estamos haciendo con este programa con Informe Enigma que es apostar por el espíritu crítico por investigar sacar nuestras conclusiones y defender ese trabajo que hemos hecho y sin importar las consecuencias si guste o no guste da igual es tu trabajo lo hemos hecho lo hemos defendido y bueno si viene alguien con otras pruebas y lo tumba pues con toda la humildad del mundo lo aceptaremos y nos sumaremos a lo que nos hayan dicho porque creemos que pues bueno demostrándolo pues tiene razón y hay que aceptarlo pero yo creo que es eso el gran legado el espíritu crítico y que tenemos que ser nosotros mismos tener una personalidad ser alguien en esta vida no parte de un montón Informe sino alguien tenemos que ser alguien con personalidad crítica capacidad sobre todo de investigar y de contrastar toda la información que queremos el día de mañana presentar al público pues básicamente lo que es Informe Enigma un programa con una personalidad propia muy diferente a todo lo otro que podéis encontrar en cualquier otra emisora o cualquier otra plataforma de descarga Daniel como siempre compañero ha sido un placer que nos hayas traído esta historia tan fascinante que nos hayas hablado de otro personaje de la segunda guerra mundial quizás no tan conocido para el gran público pero sin duda relevante ¿cuántos nos quedan ahora del Tercer Reich? ¿30, 40, 50, 100? no lo sé un montón un montón podemos hablar de muchos de muchos de muchos mira se me ocurre para mí otro personaje del Tercer Reich que me llama mucho poderosamente la atención que bueno es bastante conocido pero es una mujer Hannah Reich la piloto de pruebas del Tercer Reich por antonomasia también nos dejó algunas lecciones de vida la verdad de esa autosuperación ya podremos en una sociedad muy machista muy centrada en el hombre de la Alemania de aquella época pues la mujer se la respetaba se la valoraba pero se la tenía en un segundo plano ¿cómo pudo sobresalir? pero se me ocurre otra mujer como Lenin Riefenstahl también ¿no? podríamos decir alguien podría decir ahora joder está poniendo a dos nazis hasta la médula y tal bueno ¿quién no lo sería en aquella época donde no te daban a elegir entre lo menos bueno y lo malo ¿no? pero bueno tenemos muchos personajes del Tercer Reich que podremos hablar largo y tendido en próximos programas pero antes de hablar de ellos sin duda tendremos que hablar algún día del que estaba arriba ¿no? del que lió todo todo lo que hizo vamos porque aquí hablamos mucho de esoterismo mucho pero claro nada de eso hubiera sido lo que fue sin aquel que estaba en la cúspide manejando los hilos que era Hitler sí sí vamos por descontado que da para yo creo que igual hasta tenemos que hacer una trilogía de programas porque la capacidad que podamos tener de sintetizar en una hora de sección del programa toda la vida de Hitler yo creo que se va a quedar corta aviso o una temporada entera no pasa nada casi casi porque luego tiene detrás una serie de gente como Dietrich Eckhart Klaus Haushofer y un montón de gente que os citan algunos programas que también dan para un programa monográfico Dani compañero como siempre un placer muchas gracias un abrazo saludos gracias 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 gracias